Sabores Bolivianos Escribirlo en las redes sociales La canción va así ¿Según yo es de qué personaje? Ahora yo le dije Que era piel de qué personaje ¿Quién está en sonido? Al Franklin Poné la piel a ver ¿Piel de qué personaje es? Y Tiago La última Yo le dije que esa es la canción Pero él está en duda Si es esa o no La parte que quiero escuchar ¿Cuál es? El coro Ahí ya viene el coro Ahora yo no sé si es esa o no Porque la canción dice Algo de tu pie Otra vez Pero es que esa dice fiel Na, na, na No escuchan El na, na, na Está clarito ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tengo mucho tiempo queriendo El coro El coro El coro Es la misma pues señor Es la misma Es mil preguntas Na, na, na Mil preguntas Mil preguntas Mil preguntas por favor Ah, ponen mil preguntas de Lucra Debe ser A ver mil preguntas de Lucra De Lucra Esa es Porque había dos vasos en la mesa de noche Sí, sí, eso es, esa, 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 esa es Más, mil preguntas Bueno, es que hay dos versiones De Lucra Que es la última Y después La Planta El grupo La Planta La Planta Sí, eso se llama El Grupo Señor No me pregunta Pero ese es El Grupo A ver, el coro, el coro ¿Dónde estuvimos hace siete días? Van a escuchar el tararara Vamos a ver No puede cambiar tanto Al menos de un compás Desdorar borrachos Y decir te amo A ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Pero esta es la versión machaca La otra, la otra Puede esperar tu plato Igual Daniela se lo va a hacer Ay mentira No voy a hablar No voy a hablar No, no, no Decía mil preguntas Pero del grupo planta Pero mientras que lo vamos buscando Lista de ingredientes Vamos a ver la lista de ingredientes De lo que hoy Wendy prepara para nosotros Mientras esperamos mi canción Atención, hoy hacemos un ají de pata Y necesitamos cuatro patas de cerdo Ají amarillo, cantidad necesaria 400 gramos de arroz Dos cebollas Dos pimentones Perejil Tres papas Pimienta Comino Y sal Es todo lo que necesitamos para preparar este platito Ahora si queridísima Wendy Ella por si acaso Para la gente que no sabe Trabaja con nosotros Ella es una parte fundamental Del almuerzo Wendycita Hoy que vamos a preparar Vamos a hacer un riquísimo ají de pata Ya Es un plato sencillo Colágeno puro Y es económico Y es súper económico Excepto la cebolla que asumí No llevamos muchos ingredientes Ya Como pueden ver Y bueno aquí vamos a aplicar lo que es más es menos Porque si cocinamos muchas veces Aquí vamos a aplicar lo de arriba es abajo No Menos es más ¿Qué tal el sonido? Viste no era nada que ver con el tarareo ¿Qué tarareo? A ver cómo era el tarareo Escucha para Na 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 Ya ves la música original Desde el colo Yo si de así te amo Ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ni una disculpa Como el sábado en la rocola Wendy ¿Cómo era? Si no me haces frente Puedes contestar Ahí está mirando Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera volví a la casa de noche Lo único de su tarareo es Porque el otro no Guardamela esa canción Qué buena canción es esta Mil veces la hemos escuchado acá en Sabores De ir al corte y vos recién Hasta está la nueva versión Ahora sí a cocinar Gracias Alejandro y gracias también a Kevin ¿Quién es el sonido? Gracias Frankie porque Kevin está Pero bueno Digamos cebollita Vamos a poner a cocer nuestra pata Porque es una cocción de larga Es una carne de larga cocción Wendy te pregunto Esto lo compramos en el mercado y así a la olla Sí directamente Se lo voy a hacer directo a la olla Lo ponemos para que pueda cocer Por lo menos una hora vamos a hacer la cocción Pero si tuviéramos olla a presión Unos 40 minutos A olla a presión ¿Qué pasa allá atrás? Si quieres qué persona es el que canta ¿No es? Sí, ¿dónde te soñaste? Entonces que reparece No, es el grupo Las Plantas Saludos a Las Plantas Me encanta Vamos a ir a... Pero escuchar la nueva versión de Luke Rack Es mucho más movida Porque a vos te gusta como... El grupo LUCTA ¿Cómo se llama? No es grupo Es un solista Luke Rack Luke Rack Que es más rafes Salamela Es lo que es más para bailar Pero este es el mejor Más sentimiento urbano Papi Pero ya pasó de moda esta canción Porque en TikTok estaba hace dos semanas en tendencia Entonces el coro es... Dejalo, dejalo papito No hay apuro No, no hay apuro Disfrutemos la... Disfrutemos la... Baila con Wendy ahí Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormía en la casa noche Es evidente que se te nota la vida Por hasta una noche mi buscador de Google se volvía loco porque no había ¿Qué quiere, señora? Pero ya está... Oye, mira, Dania está gritando que cocine rápido Nosotros aquí... Dania atrás Ya Cebolla Patas Aquí vamos a sazonar Ya A la cebolla le vamos a agregar sal para que pueda deshidratar más fácilmente Le agregamos domino y pimienta Ok A un toque Bueno, vamos a terminar que quede bien caramelizada la cebolla Luego vamos a volver para agregarla al caldo de pata Muy bien, Sebastián, esta canción ponla en el auto, porfa Cuando estemos de ida, mi rey, a todo volumen, reventamos la van a ser hoy Vamos a dejar cocinando esto entonces Y vamos a irnos a la mesada 3 Na, 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 na eeeh Ya está antes Ya está antes Sabores por fin Muy bien, luego de haber encontrado la canción que estábamos buscando, vamos a continuar con la receta de Wendy el día de hoy, que es un ají de pata. Bien. Bueno, ahora vamos a agregar la cebolla caramelizada. Ya. Recordemos que ahí teníamos las patas con agua y sal. No, no tenía sal todavía. Recién ahorita le estamos agregando. Al conductor nunca. ¿Cómo puedes decir? Ah, sí, listo. Es que le van a querer en la casa, le van a querer volver a echar sal y le va a salir salado y van a decir que estamos haciendo la mala receta. Entonces, la sal, solo una cebolla. Sí, le vamos a agregar el ají. Ajá. Y esto vamos a dejar que quede en cocción. Ya, ¿cuánto tiempito más o menos? Unos 30 minutos. Ya. Para que el ají esté bien cocido y también la patita. Perfecto, ¿y a qué hora ponemos la papa? Antes de salir. Porque como son papas harinosas, entonces rápidamente se cocen. Muy bien, entonces, ¿ustedes han visto cómo se va haciendo el procedimiento de este platito? Vamos a irnos a la Ciudad Maravilla y luego tenemos la mesada 1, la mesada 3 y eso tal vez ya esté terminado. Gato, adelante. Pobre, no la dejó terminar la señora Gloria, ahora sí. Por eso me vine con vos. No hay tiempo, gracias Wendy. No, más bien, Jala, aquí hiciste Wendy. Ya directo a servir. Aquí vamos a agregarle la papa a nuestra preparación. Y eso, ¿cuánto tiempo más? Unos 20 minutos más. O 10 minutos, porque ya solo falta la papa. Yo fui adelantando el paso más temprano para que tengamos la cocción ya terminada. Bien, y ahora se ve bien. Esta textura es la que tienen que tener cuando ya está cocido, la patita se deshace y la papa nos ayuda con el espesor también. Entonces, vamos a servir. Esto ya está cocido, ya está bien preparado. Entonces, para que nuestra preparación que hicimos al vivo termine de cocer, necesitaríamos unos 10 a 15 minutos más para que tenga esta misma textura. Oye, pero lo picante, ¿lo que le pones después o tiene picante eso? No, no. El ají amarillo en sí ya es picante. ¿Y por qué con tanta rabia? Estaba muy picante el plato. Y, bueno, es que pasa que esto se hace con el ají amarillo. Se lo vamos a guardar el pachichi. Con el ají amarillo, entonces esto. No come sólidos. ¡Ay, pobre chichi! Entonces, aquí está mi platito de presentación. Espero que le haya gustado la receta. No, muchísimas gracias por habernos enseñado esta ají de pata. No, hoy cobramos. Cobramos 10 dólares. Bueno, un saludo. A mi bebé que me está mirando desde que comenzó el programa. A mi esposo también, que está ahí. ¡Qué pochola! ¿Qué se llama el marido y la niña? Mi hija se llama Xiomara. Xiomara. Hola, Xiomara. Y mi esposo se llama Josmar. Josmar. Sí. Ahí, saludos ahí a toda la familia de Wendy que la está viendo. Y mira la recetita. Este va a ser el plato para el marido. Sí, sí. A él le gusta el picante, así que se va por mi casa. Bien, con razón, pues, pensó que a todos nos gustaba lo picante ahí. Bien, Wendy, nos quedamos acá. Voy a esperar que enfríe un poquito. Y vamos a probar, obviamente, este ají de pata que nos enseñó Wendy. Mientras tanto, ¡gato! Nos tenemos que despedir desde allá de La Paz.